¿Qué pasa fanwear? Hoy vengo a darte consejos sobre cómo lavar bien tu ropa de deporte. Aprovechando que acabamos de recibir restock de esta camiseta de Cheraclo de running, pues quiero darte algunos consejitos sobre cómo cuidar tu ropa de deporte y que no dure la transpirabilidad, que siga oliendo bien y que el color se quede todavía nítido durante más tiempo. Todo esto teniendo en cuenta cómo la lavamos y el trato que damos a la ropa de deporte. En primer lugar y el primer consejo sería que limpiásemos la ropa lo antes posible después de hacer deporte, ya que si la dejamos a lo mejor dentro de una mochila sin aire, las bacterias que se van generando son las que van a crear ese olor que finalmente va a terminar quedándose impregnado en la prenda con el paso del tiempo. Si es posible, siempre que esté aireada y si puedes la lavas directamente después de hacer deporte. Todos sabemos que eso no es posible, que lo normal es esperar a llenar la capacidad de la lavadora para también ser un poco más ecológico, así que vamos a intentar por lo menos que esté en un sitio aireado. El siguiente consejo que te voy a dar es que utilices jabones líquidos y neutros. No utilices jabones con un olor muy fuerte porque todas estas cosas lo que van a hacer es taponar entre comillas los poros que aportan transpirabilidad a las prendas de deporte. El siguiente consejo sería no utilizar nunca suavizante, por lo mismo que te dije en el consejo anterior y es que lo que conseguimos con eso es que se vayan taponando esos agujeritos que aportan transpirabilidad a la prenda. Entonces llega un momento que termine oliendo mal. Todos estos consejos por supuesto son válidos para ropa de ciclismo y de todo tipo de deporte siempre que sean digamos transpirables. Suelen ser tejidos de poliéster y tienen unas propiedades también elásticas. Por ello si podemos evitar los ciclos de centrifugado en la lavadora pues mucho mejor. También de esa manera vamos a conservar más el color que está digamos impreso en la prenda en sí. Así que si podemos evitar el centrifugado mucho mejor. Por supuesto también la secadora es mala para la ropa y esto ya es en general para toda la ropa pero también particularmente para la ropa de deporte. Así que si puedes dejarla secar en un tendedero normal y corriente pues vamos a conseguir que la elasticidad de la ropa y la transpirabilidad y el color se conserven bastante mejor. Como consejo final podrías lavarla a mano si de verdad quieres conservarlo y es una prenda muy especial para ti y dejarlas que sequen tranquilamente en el tendedero. Aunque todos sabemos que esto por tiempo es bastante complicado. Siempre intenta lavar la ropa con temperaturas bajas a menos de 40 grados incluso si puede ser a 30 grados pues maravilloso. Como sabemos que eres un deportista y que haces deporte varias veces a la semana no tendrás ningún problema en hacer las coladas suficientemente rápido para que el olor no se quede impregnado en tu ropa. Y si no lo eres pues te animo a que lo seas por tu salud. Ah y doble postdata también súper importante. Si tu lavadora tiene ciclos de lavado específicos para ropa de deporte pues utilízalos. Que probablemente estos consejos que te acabo de dar de no meterles el secado y no meter centrifugado y poner temperaturas más bajas pues directamente lo haga de forma automática. Entonces aprovecha esta función si tienes la suerte de tenerlo. Y esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te sirvan estos consejos para que tu ropa de chela cló de deporte o cualquier ropa de deporte que tengas te dure más tiempo y puedas lucirla durante tus prácticas deportivas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides darle a like, compartirlo y suscribirte. Hasta la próxima fanware.